Te veo súper rojo, tío, y llorando. No sabemos lo que cuesta el nuestro, que es el PCR, que es el que requiere España. Estoy bastante nerviosa, a ver, aquí está no ha sido el mío regular y todo, ¿tú no? Gracias a todos por $40. Sí, está bien. Ah, ya, ya. ¿Qué eres tú? Estoy nerviosa. Claro, como que creo que no tiene sentido llevarme más pantalones. Me llevo dos vaqueros y a tomar por sacos. Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen, y soy un española viviendo en Los Ángeles. Bienvenidos a un nuevo Vlogmas. Hoy es jueves, diciembre 10, o sea, 10 de diciembre. Y nada, nos levantamos, yo estuve haciendo la miniatura, subí la miniatura, he preparado todo para Instagram. Y ahora nos estamos preparando el café, que nos vamos a hacer la prueba del COVID. Estoy bastante nerviosa, a ver, aquí está no ha sido el mío regular y todo, ¿tú no? ¿A que sí? Sabiendo que no tenemos síntomas ni nada, pero yo es que sí a mí me da miedo, tío. Me da miedo porque hay tanto en riesgo, que el vuelo vaya bien, que no haya problemas con Gigi, que no haya problemas dentro del avión también por toda la pandemia, los aeropuertos. Nerviosillos, estamos ya. Aquí está Pau preparando cafés. Cogimos la reserva, bueno, la reserva no porque íbamos sin hora, por eso en los vídeos anteriores os dije que no sabía a qué hora. Porque no hay hora, simplemente nos dijeron que era first come, first serve, que es como el primero que viene, el primero que se lo hace. O sea, si llega, hace la cola y listo. Ahora os contamos de los seguros, cuánto cuesta, cuánto todo. Hemos llamado para confirmar que era en el coche, o sea, no nos tenemos que bajar ni nada. Nos lo hacen otra vez como lo de las luces con un drive-thru, como cuando bajan McDonald's. Nada, nos llevamos allí y todo, para no dejarla sola. Nos llevamos los cafés, esperemos que no haya mucha cola. Y ahora juntamos. Ya estamos en camino, lo único que llevamos son los pasaportes y no hace falta nada más, ¿no, Pau? Bueno, la nariz. Bueno, eso está muy bien. Sí, con que llevas una nariz para que te puedan meter el palito. Y ya está. Acabamos de llegar y parece que no hay nadie porque está vacío. Estamos escuchando aviancicos y yo contestando comentarios en YouTube que se acaba de subir un vídeo. Son ahora mismo las 9 y 8 y los vídeos, aunque se suben a las 6 de España, se suben a las 9, iba a decir, de Seattle, de Los Ángeles. Así que aquí estoy leyendo vuestros comentarios y contestando. Y yo estoy haciendo lo mismo. Yo estoy leyendo los comentarios del trabajo. Y estamos esperando que nos han dicho 10 minutos. Así que aquí estamos, tan agustico desde el coche. Es una gozada, en realidad. No te tengas que pasar ni nada. ¿Te gustaría expeditarlo? Sí, expeditarlo. Así que eso es el pasaporte adicional. Sí, eso es bien. Ok. Vale, se acaba ya el pasaporte y la tarjeta del seguro. Esto cómo funciona es que nos lo cubre el seguro por cómo es nuestro seguro. No sabemos lo que cuesta el nuestro, que es el PCR, que es el que requiere España. O sea, España antes no, pero hace como dos o tres semanas puso que para entrar en el país necesitaba llevar una prueba negativa con 72 horas de tiempo, ¿no? La antelación. Antes de la entrada al país. Y es PCR, pues en este sitio pone que los resultados están de 24 a 48 horas. No te dice lo que vale, pero te pone que el de anticuerpos cuesta 95, los resultados te los dan en 10 minutos. El de antigen testing, ¿qué? No sé. Resultados en 20 minutos, 125. Y luego el tercero es el nuestro, y yo creo que es el más caro, porque el de la PCR, que ese no te da en precio. Yo creo que te lo dicen por teléfono, te lo dicen aquí. El otro es 125. Sí, total, que a nosotros nos lo cubre nuestro seguro, pero sí que tenemos que pagar 45 dólares para que nos den los resultados todavía antes. En plan, que no sea de 24 a 48 horas, ¿no? Ponía. Sí, ponía de 24 a 48 horas, sino que nos lo den en 24 horas, si no antes. Nos han dicho que si lo queríamos mañana, teníamos que estar aquí de 9 a 11. Son las 9 aquí ahora mismo. Entonces, si hacemos eso, a la 1 de mañana deberíamos tenerlo. Gigi, ¿tú te has traído la tarjeta de tu seguro? ¿Te haces PCR tú? ¿Sí? ¿Sí te haces PCR? Por ejemplo, en el video anterior, cuando fui yo al médico que os conté cómo funcionan los seguros y lo de la tarjeta esta mágica que se llama HSA, ahora mismo nosotros vamos a pagar esa fee, ese extra de 45 dólares, porque sea rápido. Lo vamos a pagar con el dinero que pusimos a principio de año en esa tarjetita para gastar. Los que no entendáis esto, podéis ir al video anterior. Justo fue ayer, ¿no? El día que fui a sacarme sangre. Sí, justo fue ayer. Y lo conté todo. Y ya está, ahora mismo estamos pagando, porque aquí se paga todo antes de que te hagas nada. Es muy americano también, ¿verdad? O incluso cuando vas a comer en los restaurantes, estás terminando de comer y no te preguntan ni el postre. O sea, ya le han traído el platito con la... ¿A que sí? Sí, sí, sí. Eso es algo que comentamos mucho entre españoles. Y eso, o sea, es algo que se hacen todavía más ahora con el... Bueno, es que ahora directamente no te sientas en las mesas, Pau, pero... Ya cuando... O sea, cuando se podía en el restaurante. Verano en Seattle, por ejemplo. Pero que de normal. O sea, yo pienso cuando estaban aquí mis padres en Chicago, que se comentaba en plan de, tío, pero si estamos comiendo y si queremos postre. No me han preguntado por postre. Sí. Ahí tienen el chiringuito montado en la puerta para coger todas las cosas. Ok. Ok, perdón. Ok, no me preocupes. Ok. ¿Puedo? No, no me preocupes. No, no me preocupes. No, no me preocupes. No me preocupes. Ok. No, no me preocupes. Ok. ¿Duele? No. ¿Duele o no? No. ¿Estás llorando? Te veo súper rojo, ni llorando Pero es... o sea, no es que duela Mira la cara de Pau Es la reacción Es la reacción, me ha hecho mucha cosquilla ¿Vas a la cara? Sí Bien, la misma cosa Mira hacia adelante, pon la cabeza Perfecto, 15 segundos Ahí, 15 segundos 5 segundos Perfecto, ¿Estás listo para el otro lado? Oh, sí En la derecha, 15 segundos 5 segundos Open ¡Wow! Y luego, déjame preguntar Me da 5 minutos para preguntar a los amigos, ¿ok? Ok ¿Y sobre la idea de la pasaporte? Ok, muchas gracias Bien Hasta que te he llegado a la cabeza, ¿no? ¿Tienes un pañuelo? No ¿No? ¿No te has hecho... ¿Te has sacado... Moquillo? No sé, es que creo que me duele la nariz Espérate, lo tengo muy sensible ahora ¿No te he hecho cosquillas? No sé, ¿te has hecho súper largo? Sí En plan, cuando me ha dicho la otra, digo, ¿en serio? Mira, a ver cuando me ha dicho la otra, llego, ¡oh! Y mira que como yo la he visto contando para ti A lo de Five More Y voy contando en mi cabeza si me ha hecho eterno Sí Pero bueno, PCR hecha Ahora solo tiene que ser negativo Quizá el recibo de haberlo pagado lo de rápido Y... Y ya está ¡Uh! Ya hemos llegado a casa Estoy súper animada porque he llamado a mi casa Para decir que nos estábamos haciendo la PCR Mientras esperábamos a que nos rellenara el papeleo Que la mujer no aprobase que nos podíamos ir Y es que quedan 48 horas exactamente O sea, son las 11 de la mañana Hemos tardado un siglo ahí esperando Entre que se iba, volvía Venía por los pasaportes, se iba, pagábamos, se iba, volvía Y estábamos diciendo eso, que quedan 48 horas exactas Para montarnos en el avión Tío, que nos vemos en dos, tres días Y es que es muy fuerte Después de dos años O sea, es que... Yo lo pienso y es como que voy a España Pero si pienso la última vez que fui hace dos años Que ha pasado muchísimo tiempo Es verdad que este año ha volado Y que parece que fue hace nada Cuando mis padres vinieron a pasar Navidad aquí con nosotros El año pasado Pero... Son dos años O sea, es que... Imagínate tener un bebé hace dos años Pasando de tener una cosita así A tener una cosa que en breve puede echar a andar, ¿no? Porque con dos, tres años ya echar a andar Es muy fuerte Me parece que ha pasado muchísimo tiempo Y... Y estoy súper ilusionada con que esto sea negativo Con que podamos volar No haya problemas con Gigi, con nosotros, con nada Y por fin estemos... En España Tengo muchísimas ganas Estoy viendo en el Instagram De una chica que se llama Sandrita en USA Que... Pone... Que... Desde hoy España no necesita... Para entrar en España no se necesita una PCR Sino que también se aceptan Tests rápidos moleculares En el sitio en el que yo he estado Os he dicho que había uno de anticuerpos Y luego uno que era... Que os he dicho, no sé de qué es esto Es de antígeno Que se está viendo negra para encontrar uno Pero que hay más posibilidades que antes Yo la verdad es que no había escuchado hablar de ese Y ahora que tenemos la PCR y que lo hago abierto el seguro Como que me da un poco igual Pero hubiese sido bueno saberlo Porque dice que encima son más baratos Voy a prepararme el desayuno Y creo que como son las 11 y algo Me tengo bastante hambre Ya no me voy a esperar a... No tengo ganas de esperarme a comer Y sé que si desayuno ahora mucho Luego no voy a comer mucho Entonces me voy a hacer un pan de cequiel De hamburguesa Que lo voy a usar como si fuera pan de... English muffin Y le voy a poner huevo por dentro Le voy a poner parmesano Le voy a poner rúcula Y le voy a poner tomate y aguacate Y ese va a ser mi desayuno Sí, acabamos de volver a hacer la PCR Ya tengo aquí mi desayuno Huevo con queso, mayonesa y rúcula Y el pan este súper rico Tengo más hambre Así que me voy a poner un poco de leche con arándano Y estos cereales que los compré Cuando estuve en mi modo triste Súper triste Me apetecían cereales Y encontré esta marca que se llama Three Wishes Que tiene tres deseos Y es más proteína Y menos azúcar Y que sean gluten free Y están muy buenos Lo único que para mí Siguen sabiendo mucho a dulce O sea, están bien de ingredientes Pero siguen sabiendo a dulce Llevan esos organic cane sugar Y estas son las... Estas 3 gramos de azúcar En comparación con lo que suelen añadir otros Y luego lleva también monk fruit Que esto también es un edulcorante Entonces, pues para mí Siguen sabiendo mucho azúcar Pero bueno, hay que gastarlo Y están buenos Lo único que son muy dulces Pero me voy a poner de los dos Acabo de terminar de desayunar Y os acordáis en el vídeo de ayer Que os dije que tenía que hacer una lista De las cosas que quería llevar a España Para ser como más efectiva haciendo la maleta Y también ser más efectiva A la hora de recopilar todas mis cosas en casa de mis padres Eso es lo que voy a hacer ahora Voy a hacer esa lista Voy a editar un rato Para adelantar por lo menos uno o dos vídeos más Antes de irme Y mañana sí que sí Ir sobre esa lista Y meter todo en mi maleta De hecho no sé si empezar hoy Pero es que lo veo un poco tontería Porque también tengo que poner lavadora Y esa es otra de mis tareas de ahora Porque se tienen que secar Ya sabéis que no tenemos secadora Que hace una semana Hace una semana nos llegó la lavadora Tengo el ordenador aquí De que me puse esta mañana aquí a hacer la miniatura Y creo que voy a hacer la lista aquí Tengo mi lista Y ahora me voy a poner lavadoras Aquí ya he empezado a preparar cosas Tengo como chándal, sudadera, jersey que me voy a llevar Algunas camisetas que tengo que todavía doblar Más camisetas súper básicas Blanca, azul y esta gris El vaquero este Pantalones solo me voy a llevar esto y eso Que son los de toda la vida Luego aquí tengo ropa interior Tiene que salir más de la lavadora Y bolsitas para la ropa interior Y esto lo tengo que doblar Y aquí voy Que es que realmente no sé qué llevarme Por ejemplo el jersey Sé que este sí me lo voy a llevar Y este azul también Que está aquí mal doblado Pero estos me los pongo un montón Así que estos dos 100% Lo único malo es que esto Ocupa muchísimo la maleta O sea es que esto ya me ocupa un montón No sé si llevarme uno de estos gorditos Puesto en el avión Y luego de abrigo Me voy a llevar el blanco de borreguito Que llevo siempre Y le pregunto a mi madre Si hace frío para esto O si hace frío para esto Esto es menos caliente Como más suelto Pero es largo Y también es como más arregladito Para cuando vamos a la misa Y pues no sé Realmente Es que no creo que vayamos a ir No se puede ir a ningún sitio Luego también había pensado Llevarme la gabardina Porque típico que encima De cualquier cosa Te arregla Y si tengo que estar presentable En algún momento Pues esto me arregla No sé porque mi ropa Es bastante desarreglada En general Yo siempre voy como vaquero Jersey, sudadera Sobre todo Legis también me voy a llevar Por hacer deporte Algo Voy a intentar Y también pues Como ropa para estar por casa Y luego de De pantalones Me voy a llevar Los que os he dicho Estos blancos Porque creo que Son como súper cómodos Así de punto Y con una sudadera Con un jersey Y las martins O incluso si hace Bueno En plan de que no llego así Lo puedo llevar con los tobillos Al aire En plan zapatillas En plan como que Creo que no tiene sentido Llevarme más pantalones Me llevo dos vaqueros Y a tomar cosas Así que al final Como que es lo mismo Y en eso Ha terminado La lavadora Tengo que tenderla Voy a ponerme las zapatillas Porque vamos a ir a devolver El chándal Ahora que Pau Tiene un rato libre Y así esta tarde Podemos ir a Hacer un tour De casas de navidad Que tenemos muchas ganas De hacer Así que nada Mi teléfono El chándal Cógelo ¿Tienes tu teléfono? Si, tengo mi teléfono Y la mascarilla La llevo en el coche Venga Vamos Gigi Tú la primera Estamos de llegar a casa Y voy a abrir aquí Porque ha venido otra señora A coger los cartones Que quedaban Real que acabamos de entrar Por la puerta Quedan todas esas Se acaba de ir la mujer Que me ha tocado por la puerta De la entrada La he dejado aquí sola Para que no hubiese contacto Y no se ha llevado todo Seguimos teniendo caja Que traía un coche muy chiquitillo Traía uno de estos súper monos Un Fiat 500 Y ya está Ya está ahí cerrado Y ahora lo que sí voy a hacer Va a ser preparar algo para comer Y sobre todo Dedicarme toda la tarde a editar No voy a cerrar el vídeo Porque si todo va como esperamos Esta tarde Noche Queremos irnos a ver Lo de las luces de navidad Así que eso Hemos cogido estas tortillas Que teníamos de hacer tacos Que tenemos tropecientas millones de ellas Y hay que gastarlas Y hemos cortado aquí en trocitos Y después las hemos metido aquí en el frayer Y tenemos como chips Para mojar con lo que nos quedaba de guacamole No tenemos ganas de hacer pasta Ni de cocinar Entonces para nosotros eso es lo más fácil Y dado que son las 4 de la tarde Así pues tenemos hambre Como que no dejamos la cena hasta muy tarde Sino que aguantamos un poquito Y llegamos a la cena a una hora normal Nachos de restaurante Bueno no sé si de restaurante Pero así los hacen en los restaurantes ¿no? Súper crujiente Y súper calentito Ahora mismo Buena pinta tiene ¿no? Tiene súper buena pinta Y también tenemos mitad de una hamburguesa Que hicimos ayer Bueno Pau hizo dos hamburguesas de estas Y yo no tuve hambre No me las cené Entonces hoy había esto Y la compartí con él Hay queso parmesano Hamburguesa vegetariana de kale ¿Qué lleva esta hamburguesa? No me acuerdo La mame creo también Tomate, cebolla El air fryer Y el pan de esta mañana Ezequiel Y esto es la comida de hoy He estado editando hasta ahora Que son como las 6 de la tarde Y... Vamos a... Vamos a últimas cosas que hay que... Que hacer ¿Hay que ir al súper a coger algo de comida? Eh... Sí, para el viaje Para el paseo Para el viaje y para mañana ¿Qué vas a comer? Pues hay cosas que tenemos que terminar Bueno, mañana se puede comer pasta Con el brocolini Huevos 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 Para desayunar Hay cebolla también Lo que no... Si no, se lo podemos dar al revir a José Que agobio Que agobio Que agobio Yo los días antes del viaje me pongo Tiene que llegar hoy un paquete Como que el sábado no es nada El aeropuerto Ya, ya, ya Pero que el sábado no... No tenemos tiempo para hacer nada Así es ¿Vale? Ah, ya, ya Por eso que estoy nerviosa de... De mañana, tío De preparar todo Este te le da la lista En el próximo que hay que hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!